Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatoto Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí va con todos! ¡Eh tú, usano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿No eres aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh tú, sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Arrodillate ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el Gatoto Superhéroe! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gusano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate esa malvada gusano! ¡Hay tejedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido al infierno! ¡Vamos! ¡No, tú, gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dónde mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces? ¡No vas! ¡Pero suplico, malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento, malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! ¡Ese movimiento ha sido de un jardín! ¡Hasta acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el ratotón! ¡Jajaja! ¡Adiós, malvado gusano! ¡Morirás en este terreno de sufrimientos! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi trampa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí! 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 ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí! 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 ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! 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 ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Arrodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! 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 ¡ ¡Eh, tú, gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Agroníete ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el gato con dominare el mundo espacial! ¡Soy el gato! ¡Soy el gato! ¡Soy el gato! ¡Busano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate ese malvado gusano! ¡Hay tejedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh tú gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dónde mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Adiós! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Déjame en paz! ¡Me lo suplico malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento más malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Adiós, malvado gusano! ¡Morirás en este terreno de sufrimientos! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi tromba! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Arrodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡No! ¡Nooo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial No olvides dejar un like y suscribirte al canal Te mando un besito de este lindo gatito Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete